Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. El día de hoy es un día increíble. Te saluda Alejandro Camel en esta nueva sección que se va a llamar Cumpliendo Sueños. Cumpliendo sueños tanto míos como de gente del equipo y gente cercana a mí, que son logrados mediante el esfuerzo, el trabajo duro, la dedicación y sobre todo la alegría de hacer lo que nos apasiona para que todos juntos podamos vivir sin límites y cumplir nuestros sueños. En vez de soñar, vamos a aprender a vivir nuestros sueños. El día de hoy inauguramos esta sección y es muy importante para mí compartirte este logro, este sueño. Gracias a Master Business, trabajo ahorita como Lead Manager de Latinoamérica y también hago la red. Esto me ha permitido tener cierta estabilidad para al fin poder cumplir este sueño tan anhelado y tan esperado que es tener este departamento. Este departamento, si tú no lo sabes, es muy importante para mí porque yo soy arquitecto, mi carrera es arquitectura. Entonces, es un edificio construido por Teodoro González de León. Si no lo ubicas, es el arquitecto que diseñó el Auditorio Nacional, el Pantalón, la Torre Arcos Bosques II y si te das cuenta, algo muy particular de su arquitectura es la tipología del concreto blanco martelinado. Más adelante te lo voy a enseñar, pero el día de hoy te voy a dar un pequeño tour, te voy a compartir mi visión, este gran logro que quiero compartir contigo, esta gran experiencia de agarrar un departamento, enseñarte cómo está el día de hoy, cómo lo estoy recibiendo y todo lo que vamos a hacer con él y me acompañes en ese proceso para que si algo te gusta, también lo puedas hacer tú. Te voy a estar compartiendo qué cosas estoy comprando, te voy a estar compartiendo qué cosas voy a cambiar y me vas a acompañar en este proceso. Así que, ¡Bienvenido! Me puse a pensar acerca de la vida, de mi proceso, de mi vida. de todo lo que he vivido para estar aquí el día de hoy. Todas las subidas, todas las bajadas, toda la luz y toda la oscuridad que he vivido en mi vida. Entonces decidí que el concepto de este departamento, de este interior, de este proceso tan increíble que vamos a vivir juntos, va a ser la dualidad en la vida. La oscuridad y la luz, el negro y el blanco. Y si se dan cuenta, hoy me vestí así para traer este impacto, traer esto dentro de mí. Ahorita, literalmente estoy recibiendo el departamento, todavía no tengo luz, todavía no tengo contratos de agua, de gas, de nada. Entonces, van a haber zonas que vas a ver en este video que salen oscuras, pero creo que sí vale la pena que las veas, aunque no salgan con la mejor calidad que me gustaría darte. Traigo luces, ahorita las vas a ver. Sin embargo, por el espacio del departamento no tenemos tanta movilidad, pero es simplemente un precedente de cómo estoy recibiendo el departamento para que veas el antes, el proceso y el después. Y si te gusta algo, lo puedes implementar a tu propio gusto y a tu manera. De este lado, tenemos el vestíbulo principal, donde entras al departamento y tenemos un medio baño. Se va a ver oscuro, pero acompáñame, no pasa nada. Este es el baño de visitas. Podemos ver que tenemos literal un baño y un lavabo, nada del otro mundo. La puerta principal, o sea, literalmente. Entramos por acá. Allá están los elevadores. Entramos por acá. Tenemos un par de muebles que probablemente, es más, seguramente se van a ir. De este lado tenemos estos nichos empotrados en la pared, este mueble de televisión. Bueno, toda la idea de este departamento es que sea domotizado, que sea inteligente, que todo sea controlado por medio de voz, tanto luces como televisión, lavadora, secadora, refrigerador. Va a ser una locura. Estoy sumamente emocionado. Va a quedar increíble. La cocina va a tener grandes cambios. Si tú te das cuenta, tenemos esta campana que está muy baja para mi altura, mi de un 80, tampoco soy un gigante. Pero si me paro aquí y rompe la isóptica, rompe el campo visual, choco contra acá, me voy a pegar en la frente. Al igual que si viene, por ejemplo, marfierro que mide 1,98 o gente así. Entonces lo que vamos a hacer es recortar esta chimenea, esta campana la vamos a subir como a esta altura quizás, si se puede. Y si no, de plano la vamos a clausurar. Toda la cocina va a ser remodelada porque quiero un refri enorme, un refri gigante para que cuando vengas a visitarme te pueda ofrecer todo lo que tú quieras. Tenemos aquí el sistema de calefacción, el boiler. Y también tenemos la lavadora y secadora que también, adivina qué, también las voy a cambiar. Soy muy torpe para lavar y para secar mi ropa. He echado a perder mucha, mucha, mucha ropa. Entonces la idea es comprar el sistema de lavado de LG con inteligencia artificial. Este sistema que se llama Thank You, que quiero implementar en toda la casa, tanto en refrigerador, lavadora, secadora, pantalla y en todo lo que se pueda para controlar todo desde el celular y con comandos de bus. Esto no sé todavía si se va a quedar o no. Honestamente, el acabado no me encanta. Quiero hacer esta dualidad de blanco y negro, pero con otras tonalidades. La cocina tiene esta plancha muy grande que realmente no voy a ocupar. Entonces esto lo vamos a modificar. Este va a ser uno de los espacios más importantes de la casa, porque en este espacio va a ser en donde voy a generar muchísimo contenido y voy a trabajar para que todos ustedes estén creciendo y aprendiendo conmigo. Todos los clósetes los pienso remodelar. El piso lo voy a cambiar, obviamente. Ya tenemos el blanco, ahora vamos a poner acá el negro y quizás en el área del comedor y así haga como que una transición. La mesa del comedor les va a encantar conforme vayamos trayendo los magles que se va a ir enseñando. Entonces aquí principalmente van a ver cosas de grabación. Las cámaras, los micrófonos, las luces, todo eso que ocupa espacio. Los drones. Los drones son muy importantes para todos los videos que vamos a hacer. Más adelante vamos a estar viajando por el mundo y necesitamos los drones para sacar unas tomas increíbles para ti. Vente, vamos a ver el cuarto principal. Ahora te voy a enseñar la zona más mágica del departamento, mi cuarto. Ahí es en donde toda la magia pasa. Acuérdate que esto es como lo estoy recibiendo y todo esto va a cambiar, va a ser como una transformación mágica en donde tú me vas a acompañar en todo el proceso. Este es el clóset, un walk-in clóset. Nada espectacular, es chiquito, modesto, pero funcional. Bueno, algo muy importante para mí tampoco es tener un gran departamento porque si tienes mucho espacio, además de que te va a salir muy cara la remodelación y todo esto, se vuelve incómodo, te sientes solo. Prefiero un espacio adecuado en donde cumplo mis necesidades. En este caso tengo mi oficina y mi departamento en un mismo proyecto y juntos con toda la comodidad. Todo mi trabajo es desde la casa, todo mi trabajo es por medios digitales, por celular, videoconferencias, en este caso grabando aquí. Conforme se vaya mejorando la situación del coronavirus, iremos saliendo más, iremos viviendo más experiencias y abriendo secciones nuevas del canal. Para poder pensar grande, para poder pensar alto, necesitas estar creciendo, necesitas estar aprendiendo y necesitas estar enfrentando tus miedos. Este departamento te va a impactar mucho cuando vengas en persona. Acompáñame. Esta es una de las partes que más me gustó de este departamento, es algo que me apasiona. Definitivamente creo que constantemente tienes que estar enfrentando tus miedos, tienes que estar pensando en alto y todo lo que te impacta, todo lo que ves, todo lo que percibes, te genera pensamientos, te genera emociones y te ayuda a crecer o a estancarte. Este departamento está en un piso 44, es algo increíble porque estamos en un nivel muy alto, con vista a puro helipuerto, con vista a pura arquitectura padre, con vista al parque, con vista a las montañas, con vistas increíbles, una amplitud durísima y sobre todo cuando sales, te impacta. Físicamente, emocionalmente, realmente es una sensación como si te pararas en la puerta de un avión antes de brincar en paracaídas y ahorita me vas a acompañar a disfrutar estas vistas, es algo increíble. ¡Vamos! De este lado podemos ver todas las montañas. O sea, me voy a callar tantito, te voy a poner un poquito de música ambiental para que disfrutes el paisaje. Vean esto, cuando hay neblina, literalmente estamos entre las nubes, esto psicológicamente impacta. Créeme que el día que me visites y te pares aquí, nunca se te va a olvidar. A mí me encantan las alturas y yo, cuando vine, las sufrí. Es impresionante. En la próxima sección del video, te voy a traer en este proceso donde van a haber pintores, va a haber gente arreglando el piso, va a haber gente mejorando la instalación eléctrica porque queremos poner ductos de instalación eléctrica. Aún no decido si vamos a poner en el piso o solo en los plafones, pero como te dije que pienso jugar con luz y sombra mucho, debe de haber muchas instalaciones eléctricas, debe de haber muchos cambios y muchas cosas increíbles y quiero que vivas todo este proceso con mi hijo. Nos vemos en la próxima sección.